Con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravora que viene del mar. Tengo la fuerza del norte y esa bravora que viene del mar. Un puño de tierra, de arena, de nieve, hacen tan pequeño lo poco que son. Que a veces me alienta y otras me hiere, yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Tengo la fuerza del norte y esa bravura que viene del mar. ¡Suscríbete al canal!